Fue en Salamanca, capital, en la parroquia de San Julián, en el centro, al lado de la Plaza Mayor. Y fueron desde los 10 años, desde el año 82 hasta los casi 20, 20 años, en el año 92. Se desbloquea la memoria con 28 años, estando en la Facultad de Educación, además, que abandono porque entro en caos, pero hasta esa fecha, ni conocimiento, ni recuerdos, ni nada. El proceso de denunciar es doloroso, primero porque vas recordando poco a poco, porque cuesta asimilar las cosas, porque entras en barrena, en una espiral de depresión y de problemas, y de asimilar toda la historia. Entonces, ha sido un proceso largo de 14 años, no ha sido decidir denuncio y hacerlo, ha costado. Ha sido una experiencia vital dura, para mí y para mi entorno. Tenía la esperanza de que la iglesia me olvida a ficha, que se me atendiera como miembro de la iglesia, y decidí hacerlo canónicamente, presentándome ante el obispo de Salamanca en el año 2011. El acusado, confeso que lo reconoce ante el obispo, y así me lo traslada esta persona, el obispo, Carlos López, lo reconoce, sigue trabajando con menores, pero no se ha apartado, o sea, no se ha apartado ni condenado, y sigue estando ahí. Ya no es responsable de la parroquia, pero sigue estando con menores, trabajando, hasta que ya es apartado por sentencia canónica, a raíz de mi denuncia pública, que ya se tomó una medida, se tomó una medida, creo que impulsada directamente por Vaticano. Yo necesitaba dar el paso por mí, para acabar de sacar todo y sanarme, porque este es un proceso de sanación también personal largo, que no sé cuándo acabaré, o si acabará algún día, pero por evitar que fueran más las víctimas en manos de esta persona. Al final son cómplices, han ocultado, y más cuando hablamos, por ejemplo, en mi caso, de un sacerdote que durante su trabajo y sus escándalos, sabidos o no sabidos públicamente, pero que ha habido problemas con él, han pasado tres obispos, que no puede decir, creo que ninguno, que no tenían constancia de los hechos. Luego ahí, el obispo sí que no ofrece, sí me dice y me traslada que como víctima, que tengo derecho a una reparación, que la iglesia tiene que hacerse responsable, que es mucho el año sufrido, es una oferta económica alta, alta. ¿Cuánto es mucho dinero? Para pagar el tiempo perdido, la desestructuración familiar, las alteraciones de conducta, la pérdida de oportunidades, ni hay dinero ni no lo hay, esto no se paga con dinero. Me quedo más con el detalle, ya no de la cantidad, sino de que rematando todo el documento firmado, fuera cambio de silencio, de que yo no comentara nada más, ni hiciera público nada sobre Isidro López Santos. Se ve que antes es el acusado, ya sentenciado, culpable, que la propia víctima. Prima, cuidar la casa primero, pero la casa, en teoría, la iglesia católica, no son ellos, somos todos.